Sí, precisamente en el Mes de la Mujer que estamos celebrando desde el Instituto de Cultura del Chaco, también con el Día del Artesano que hemos vivido hace pocos días, una movida acá de parte de la Dirección de Danza, de cual está mi cargo, hemos venido a poder disfrutar de este espacio, del paseo, con distintas actividades para que toda la comunidad, toda la familia que todos los domingos se acerca aquí pueda tener este espacio de recreación a través de estas acciones del Instituto de Cultura. Bueno, ¿qué es lo que se está viendo en estos momentos? Hoy pudimos disfrutar del espectáculo Baila, Mujer Baila, en donde todas las mujeres son protagonistas en esta noche, el ballet de estudio de Lucía Macarena Diez, Luz Argentinas de Barranquera, Bambalinas, el grupo de comedia musical, y el ballet de valerina de Sonia Benaito y el cierre del ballet contemporáneo del Chaco que depende del Instituto de Cultura. ¿Esperaba tanta gente esta convocatoria tan importante? Sí, la verdad que muy contentos, ya es la segunda edición, hemos empezado el 8 de marzo y hoy tenemos nuestra segunda edición de Baila, Mujer Baila, el público la verdad que nos acompañó muy bien, estamos muy contentos y nos da muchas ganas de impulso para poder seguir desarrollando esta actividad durante todo el año. Ahora, ¿los artesanos conforme con este día y en realidad esta convocatoria y con este show en la calle? La verdad sí, muy conforme porque realmente esperamos con ansiedad del 19 de marzo, todos los años festejamos el Día Internacional del Artesano y como siempre sabemos que el Instituto de Cultura apoya porque estamos dentro de un espacio que pertenece al Instituto de Cultura y en esta oportunidad con el Mes de la Mujer que también se celebra en este espacio junto, como decía Santiago Duarte, a Baila, Mujer Baila y a Mujeres con Voz, lo que se está desarrollando durante todo el mes de marzo y también, por supuesto, nuestro día hoy especial, festejando ya en este espacio 14 años, festejando 14 años seguidos el Día Nacional del Artesano. ¿Cómo nos encuentran hoy por hoy los artesanos aquí de este paseo? Bueno, en este momento la verdad que es un momento muy, muy especial porque creemos que a través de estos 14 años hemos hecho una historia en todo lo que es el sector artesanal, el sector manualero que fue incorporado a través del tiempo. Somos el Paseo de Artesano, un paseo precursor en el noreste argentino porque hemos sido fuente de inspiración para muchos paseos de artesanos que se desarrollan en el interior de la provincia, como así también en la vecina ciudad de Corrientes. Entonces, somos un orgullo, tenemos el orgullo de decir que somos pioneros en el espacio. Hoy contamos con más de 100 stand, 50 socios y aproximadamente 50 artesanos expositores que todos los domingos del año estamos aquí recibiendo la calidad del público, recibiendo el aprecio de las instituciones que nos visitan y trabajan junto a nosotros, como por ejemplo a APACH, que está con su campaña de protección de animales y así también el apoyo, como siempre, del Instituto de Cultura de la provincia del Chaco.